Frase 1 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 Frase 2 20, 20, 22, 23, 22, 20, 22, 20, 32 Yo es que el 32 muchas veces ya pongo el mismo la mayor porque es un ejercicio después que nos viene bien para tocar el cierre de algún punteo y acabar en el acorde Frase 3 Sería similar sería similar a la 1 ¿Vale? ¿Vale? Frase 6 10, 10, 20, 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 20 sería la frase número 12 10 12 10 23 22 frase 13 10 10 24 20 10 23 22 20 32 esas notas hay que meterlas ahí todas juntas y después pues repetimos lo que es el escribillo frase 14 y haremos 22 10 10 12 10 23 12 10 frase 15 haría 10 12 10 12 14 15 10 frase 16 12 10 23 22 20 32 muy bien pues espero que les haya gustado si les ha gustado pues ya saben denle a like y si no lo han hecho aún pues suscríbase a nuestro canal para estar al día de las novedades que subimos de vez en cuando para ustedes si necesitas algún tipo de ayuda en especial en particular pues también te puedes apuntar a nuestras clases a distancia puedes entrar en flamencostepa.com y ahí vas los tipos de clases y cursos de reservas que tenemos muy bien pues muchísimas gracias por su tiempo y a practicar y ahí y ahí y ahí y 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